Sandra Barneda revela el porqué de Susan La Isla de las Tentaciones. Que Sandra Barneda estaba atravesando por un momento delicado a nivel emocional durante la grabación de las últimas ediciones de La Isla de las Tentaciones es algo que los espectadores ya habían podido notificar al ver a la presentadora romperse como nunca ante determinadas situaciones de las parejas. Una intuición que ella misma ha confirmado, admitiendo por primera vez lo complicadas que fueron para ella esas semanas al frente del reality. En la quinta y la sexta edición estaba emocionalmente devastada, con lo cual era complicado para mí y fue muy complicado grabar. Ha declarado la presentadora en su visita al Tentaciones After Show de Mi Tele Plus. Estrenado con motivo del cierre de la presente temporada en Telecinco. Es complicado en televisión, cuando trabajas y estás mal. Yo tenía el corazón roto. Yo que siempre soy pro amor, pues era complicado muchas veces aguantar, ha añadido Barneda. Tras ser preguntada por Marta Peñate sobre si su estado amoroso le ha influido a la hora de enfrentarse a cada grabación en República Dominicana. Yo siempre que voy a grabar la Isla de las Tentaciones pienso, a ver que Sandra voy a sacar. Porque ahí se manejan las emociones. Estás con ellos y yo me vacío. Trato de ayudaros siempre cuando estéis ahí, ha contado también al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!